Hola, buenos días. Aquí estamos haciendo un reportaje. Somos personas con una discapacidad, que venimos de Cocenfe y queremos entrevistar a personas para ver qué piensan sobre la discapacidad. Una de las preguntas principales que queríamos hacerle aquí en la biblioteca es si usted cree que la biblioteca está adaptada para personas con discapacidad. Me imagino que habrán hecho lo posible. Claro, los que no somos discapacitados no nos fijamos mucho en esas cosas y eso sí que podríamos estar más atentas. Supongo que habrán hecho lo posible, habrá una rampita, no hay umbral para entrar y sí, pero ahora me fijaré más en los detalles. Hola, buenos días. Estamos preguntando algunas cuestiones sobre discapacidad. De las personas, ¿no? Sí. ¿Crees que está bien adaptada la biblioteca pública para las personas con discapacidad? Aquí abajo sí, pero arriba yo no subo, yo no sé. Habrá gente joven y que quieren subir para arriba. Pero aquí abajo sí entran. Si viene la ayuda alguno, van bien. ¿Con silla de ruedas? Sí, sí, sí. ¿Con discapacidad sensorial? Eso ya, si ellos tienen alguna muleta o con un bastón o algo, ¿se pueden remediar? Pues yo creo que sí, porque la gente va despacio y si venga un discapacitado, todo el mundo se aparta y le deja siempre. Yo, sobre todo, a cualquiera que venga discapacitado, yo si lo veo venir me paro aquí, no ando metiéndome ahí. En eso, y todo el mundo, creo que hoy día la gente, creo que en ese aspecto, ayudan. ¿Cree usted que una persona con discapacidad puede estudiar en una carrera universitaria? Por supuesto, por supuesto. Además, recomendable. Cuanto más se cultiven y cuanto mejor estén preparados, mejor. ¿Cree usted que tendría alguna dificultad, algún tema de acceso y tal a la hora de entrar en las universidades? Supongo que tendrían que modificar muchas cosas, claro, como siempre. Pero me imagino que el gobierno que fuera y el que esté en cualquier momento tenía que pensar en estas cosas. Por supuesto. ¿Cree que una persona con discapacidad puede estudiar en la universidad? En la universidad ya, yo no. Si tiene medios para trasladarle para allá y para acá, puede estudiar. ¿En los autobuses? Hay gente que sí. En los autobuses ya es más complicado, pero también tienen ya para, están adaptados algunos para llevar. Yo ya los he visto por ahí. Así que yo no, esas cosas. ¿Y qué dificultades para ellos? Dificultades, siempre hay dificultades. Hay dificultades hasta para unas personas que están bien. Les veo yo dificultades para la edad que tienen, gente joven. Unos que, yo no sé, si no se cuidan o lo que sea y están desde pequeños parece que están impedidos ya. Hay gente así. Sí. ¿Qué lugares de Cáceres cree usted que puede visitarse en silla de ruedas? No sé, nuestra ciudad monumental, que es nuestro principal monumento, no sé cómo estará adaptado. Porque ayer, precisamente, estuve yo por allí y todas esas cuestas arriba no creo que estén lo suficientemente adaptadas. Pero, claro, supongo que hay muchas dificultades. Pero, en términos generales, ¿cree usted que Cáceres tiene accesibilidad para personas con discapacidad? ¿Ya que el año pasado fue nombrada como ciudad accesible? Me imagino que sobre todo el centro, claro, como todas las ciudades. El centro, yo he tenido a mi marido y, por supuesto, el centro sí tiene sus rampas y tal. Las partes exteriores de la ciudad, pues no sé, posiblemente os encontráis dificultades. ¿Qué lugares de interés de Cáceres piensas que se pueden visitar en silla de ruedas? Yo visito poco. He ido algunas veces, pero muy poco. Yo no… y no sé si están… ¿La parte antigua? La parte antigua es muy costosa. Y no… claro, pero hay para subir por otras partes, ¿no? No van a subirse por unas escaleras con una silla de ruedas, ¿no? Y siempre se… yo cuando veo a uno de silla de ruedas siempre va alguno ayudándole. Y le lleva hasta donde pueda. Así que yo no sé. Es dificultoso para la gente… ¿Cáceres está bien adaptada, entonces? Sí, sí, para mí sí. Es que también hay muchos problemas porque hay muchas… Son calles estrechas en algunos sitios y en otros… Y claro, y es una… eso que no pueden… Los antiguos no le pueden tocar. El año pasado la ciudad de Cáceres fue elegida mejor destino turístico accesible. Sí, sí, sí. Para personas con movilidad reducida. ¿Qué piensa de eso? Reducida, claro, pero se pueden remediar, ¿no? Porque es una persona ya mayor, son con capacidad reducida, las hay. Y yo veo por ahí gente con ochenta y tantos años que van y lo ven y dicen, parece que tiene sesenta. Yo veo gente por ahí… Movilidad reducida es discapacitado. Sí, para tener discapacidad. Eso, que no nos toque a nadie. Es lo que hay que pedir. ¿Cree usted que hay suficientes aparcamientos para discapacitar? Pues quizás no, no hay suficientes. ¿Y la gente hace buen uso de ellos? Yo creo que sí, pero no creo que se aprovechen personas que no son con problemas de incapacidad. Hace unos años a las personas con discapacidad se les restringía el acceso a los trabajos. ¿Cree que eso ha mejorado? Yo creo que un poco, pero tenía que mejorar más. ¿Y cree que las personas con discapacidad compiten en igualdad de condiciones? Pues no. No. ¿Y actualmente lo han… Pues voy a… Por ellos sí, pero que no tienen las mismas condiciones para ellos, que las personas que no tienen discapacidad. ¿Entonces crees que las personas con discapacidad pueden hacer lo mismo que los otros? Efectivamente. Se puede adaptar, claro. ¿Crees que hay suficientes aparcamientos para menos válidos y que la gente hace buen uso de ellos? A ver, pienso que sí, que hay suficientes plazas, aunque no vendría mal algunas más. Pero el tema de que la gente hace lo correcto con las plazas no creo. Hay mucha gente que, aunque no son menos válidos ni nada, que muchas veces se aprovechan de esas plazas y creo que deberían de estar un poco más controlados. Hace unos años las personas con discapacidad teníamos restringido el acceso a centros formativos y actualmente las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades a la formación y a las personas con discapacidad. ¿Tú crees que eso es así? Sí, a ver, yo pienso que antes, hace ya tiempo, que no teníais las mismas oportunidades que nosotros. Ahora mismo, gracias a Dios, ya estamos un poco todos en el mismo nivel y en algunos sitios incluso os intentan ayudar lo máximo posible. Buenos días, ¿crees que está bien adaptada la biblioteca de Cáceres para las personas con discapacidad funcional? Yo creo que sí, hay ascensores espaciosos y pienso que sí, he visto gente en silla de ruedas y parece que se manejan bien. ¿Y crees que está adaptada la Universidad de Extremadura para las personas con discapacidad? Hombre, pienso que se podría mejorar, que a lo mejor hay cosas que podrían mejorarse para facilitarles el acceso sobre todo. ¿Qué dificultad es? Bueno, pues mayormente obstáculos y pues eso, las entradas a lo mejor no son las más adecuadas, quizás. ¿Y crees que Cáceres es una ciudad accesible? No, no, pienso que está llena de obstáculos y de subir escalones, escaleras es una ciudad con muchas cuestas, entonces pienso que es complicado. Las aceras son estrechas, pienso que es difícil. Muchas gracias. A ti. Hola, buenos días. ¿Cree que hay suficientes aparcamientos para discapacitados en Cáceres? Pues en la actualidad creo que el tema del aparcamiento para todo tipo de…, ya sea para personas discapacitadas o para cualquiera está bastante mal en Cáceres. Entonces, para discapacitados creo que todavía pues hay bastante que mejorar. ¿Y crees que hacen buen uso de las tarjetas de aparcamiento? Pues por lo general ya creo que la gente está bastante más concienciada con el tema del aparcamiento y creo que sí, que se hace buen uso. Por lo general la gente hace ya buen uso, es más responsable y ya no se suelen ocupar plazas de aparcamiento por personas que no deben hacerlo. Hay algunas personas que ocupan esas plazas sin tener tarjetas de aparcamiento. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que ya sí, que ya la eso, como le he dicho anteriormente, que ya la gente está más concienciada y creo que el tema del aparcamiento pues ya la gente que no tiene esas tarjetas no lo ocupa. Y bueno, también se sabe que si se ocupa hay multas y ponen multas, entonces la gente ya creo que ya no las ocupa. ¿Crees que tienen las mismas oportunidades a la hora de buscar empleo? Por una parte sí, por una parte no. Por la parte dependiendo de qué trabajo, a pesar que yo pienso que todo el mundo tendría que tener el mismo derecho que tenemos todo el mundo, pero dependiendo del trabajo, por ejemplo, de albañil, veo que hay personas menos válidas y eso lo tienen bastante difícil. Ahora mismo, a día de hoy, los empresarios tienen ayuda cuando contratan a personas con discapacidad, pero ¿crees tú que la persona con discapacidad puede desempeñar el mismo trabajo que otra persona? Por supuesto, por supuesto. También dependiendo del trabajo, pero con estas tecnologías, las cosas que hay, hoy en día tanto una persona menos válida puede hacer el mismo trabajo que podemos hacer todo el mundo. Todo el mundo. Vale, muchísimas gracias. Hace muchos años, las familias que tenían alguna persona con discapacidad, esa gente no les daba acceso a la formación. ¿Crees que ahora hay acceso a cualquier tipo de formación? Yo creo que las personas que tienen algún tipo de discapacidad ya se van incorporando un poquito, sobre todo, al tema de la educación y al tema del trabajo. Creo que ahora actualmente sí hay más facilidades para el tema de personas con discapacidad. Para incorporarse, yo veo gente que está estudiando en la universidad y gente que se va incorporando a poco a poco en el empleo. ¿Hay las mismas oportunidades de empleo para discapacitados que para no? Bueno, ahora es que actualmente el tema del empleo está bastante complicado. Yo es que llevo tiempo en paro y entonces lo sé. Entonces, si hay una persona que tiene cierta discapacidad, creo que todavía es incluso más difícil para ello incorporarse al trabajo. Actualmente, los empresarios que contraten a discapacitados tienen ayuda. ¿Crees que una persona con discapacidad puede desempeñar cualquier tipo de trabajo? Por lo general, yo creo que las personas discapacitadas pueden hacer su trabajo bastante bien y pueden desarrollar… Hombre, siempre hay ciertos trabajos que son físicos y la discapacidad es física, pues siempre van a tener más problemas. Pero, por lo general, yo creo que cualquier tipo de trabajo que no sea incompatible con esa incapacidad, yo creo que la pueden realizar bastante bien. Igual que una persona que no tenga ese tipo de discapacidad. Gracias. 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 Gracias.